Hola, sí, ayer empecé a dar mis primeros pasitos. Hoy ya me suelté un poco más. Decías recién, fuera de cámara, que los kinesiólogos te dijeron bueno, la semana que viene vamos a empezar con los primeros pasos, pero vos empezaste sola. Sí, pero yo fui muy prudente. Yo esperé que me dijeran, ya estás para caminar. Y ahí empecé. Porque yo me sentía muy bien hace rato, que sentía que podía hacerlo, pero me dijeron que no, que no lo haga todavía, y bueno, esperé un poco. Y no alcanzaron a decirme en Buenos Aires, sí, ya podés, ya tenés que empezar a caminar. Y bueno, me largué así de la nada. Fue mi hermana y le digo, sí, pero vamos a caminar. Bueno, dale. Y fue ese videíto cortito que hicimos, que caminamos, no sé, habrán sido cinco metros. Florencia, es impresionante los pasos que estás dando en tu recuperación. Y recién le decías a tu mamá, Silvia, que este año querés hacer natación. Sí, yo creería que el mes que viene ya estaría nadando. Sí, la verdad que me siento muy bien. Muy bien. Lo anímico también influye muchísimo. Se te ve muy recuperada emocionalmente también. Sí, nunca estuve de caída. Tuve mis días, ¿no? Como cualquier persona le puede pasar. Pero yo tuve la suerte de entender que todo lo que yo tenía se podía solucionar. Porque existió la posibilidad de que podían llegar a cortarme una pierna y no lo hicieron. Y creo que ya con eso yo no tengo motivos, nunca, siempre lo tuve en claro, de echarme para atrás. Porque estoy entera. O sea, más allá de todas las complicaciones que tuve, estoy entera y estoy tan feliz por eso y agradecida que no se compara y no hay nada que me pueda tirar para abajo. Ahora, y ahora menos. Ella había publicado un estado diciendo, no sería yo si no lo intento. Y lo sorprendió a todos porque, obvio que los médicos ya todos están enterados que ella dio sus primeros pasos. Pero recién iban a ver que si la podían parar. Parar era, ¿no? El miércoles. Y en el hospital Posadas, ¿qué te hicieron allí? Bueno, que no me hicieron, sería la palabra. Pero yo tuve la suerte, siempre me considero una persona totalmente afortunada. Porque a donde fui, tuve un trato excelente, con excelentes profesionales. Siempre voy a apreciar mucho más a los de Paraná, porque fueron los que me salvaron la vida. Y en el Posadas tuve varias especialidades, neurocirugía, cirugía plástica, traumatología, que me atendían todos los días. Y era todo un proceso, porque yo tenía todos los traumatismos juntos. Florencia, también te interrumpimos el agradecimiento, el reconocimiento a tantos amigos de Paraná, que hicieron tanto por vos también, ¿no? Sí, no, la verdad que siempre tuve buenas relaciones, amistad con gente muy sana y muy buena. Pero me sorprendió que mucha gente que yo no conocía, me han escrito y me han dicho que oraron mucho por mí. Y yo creo que más allá de la fuerza del cuerpo entrenado por tanto ejercicio, yo creo que la clave fue el amor de la gente, las oraciones, eso yo creo que... Creo en la energía que se crea en base a eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.